Lo correcto e incorrecto de lo políticamente incorrecto. Soy Arturo Cruz y fui víctima del internet. La otra vez una amiga mía me ayudó a compartir un post en el que escribí Entrenamiento canino y corrección de malos hábitos. Escribí mal, corrección. Inmediatamente abajo la mujer añadió Uy, pues si como escribe entrena no quiero ver a los pobres perritos. Cabe mencionar que también ella se equivocó al utilizar puntos y comas. Obviamente sin conocerme, sin pedir referencias mías ni nada. Así nada más debo te pronto echar tierra. Se dice que no ofenden las palabras sino más bien las intenciones. Una señora en un hilo de conversaciones escribió Pues yo amo a todos mis callejeritos. Como ráfaga de metralla fue el blanco inmediato de una horda de protectoras. No les llames así, eso es una inconsciencia de tu parte Por culpa de gente como tú están así los perros, maldita, callejera tú. Entré a chismosear a su perfil y si bien el entorno denotaba un estilo de vida pues muy justo Sus perros lucían impecables. Sus camas estaban alveando. Había platitos con agua al fondo, perfectamente limpios. En la pared se podían ver correas y collares colgados. Inclusive colgados en la pared lucían en un espacio privilegiado de la casa Imágenes de algún caricaturista que les hizo un dibujo a cada uno de los perros. Créanme si les digo que he estado en mansiones de las lomas y de bosques En donde la manera en que tratan a sus perros dista mucho de cómo esta señora trata a sus callejeritos. Esta señora que les llama hacia sus perros los trata mejor que los potentados de esas zonas tifí Ahí donde presumen a su pastor holandés traído de Dinamarca con pedigrí internacional Y árbol genealógico super negra guau Pero vive encerrado en el cuarto de lavado porque si no les raye el fino piso de maderas importadas de Brasil Una persona puso al encabezado de una foto de un pitbull Que sostenía en la boca un gigante hueso en cuyo extremo colocó un zapato Decía pitbull vegano busca un hogar amoroso y algo más que no recuerdo bien Me llevaría horas narrar la cantidad de mentadas de madre y de insultos que recibió Antes de que tú también te enfurezcas por eso analízalo de esta manera Miles de personas les dan de comer huesos a sus perros Eso los convierte en unos malditos desgraciados Aunque amen a su perro como a nada en el mundo Más allá de que sea bueno o no darles huesos El haber tratado de darle un toque de humor negro o sarcástico si tú quieres A una foto de un perro para atraer a un posible adoptante Lo convierte en un promotor de peleas Pocos o nadie se tomaron la molestia de investigarlo a fondo Para poder ejercer un juicio realmente objetivo Ok, sí está bien, el momento que atraviesan los pitbulls quizás no sea el mejor de su vida Pero sabemos bien que un perro será lo que tú le enseñes a hacer Una clienta mía presume con orgullo a su perrita quien presenta como su eléctrica Que porque según ella es cruza de corriente con corriente y siempre se ataca de la risa de su chiste Y de verdad que te dé envidia la vida que le da a esa perra Perrita, perdón Para que no suene tan feo Para que no suene tan golpeado Mira, hace 30 años le podías decir a alguien gordo Y después pasó a ser gordito Luego mejor ya no se lo puedes decir porque es bullying e insultante Yo por ejemplo, con mi muy módica estatura No me ofendo si me dicen Oye chaparrito Y no, no se confundan No estoy diciendo que está bien que a una niña la ataquen sus compañeros de clase Al grado de provocarle una depresión tal que la lleve al suicidio No, no me refiero a eso A lo que voy es que ahora las redes sociales parecerían ser la hoguera A donde se quiere lanzar a todo aquel que cometa el menor error La época de la inquisición virtual o virtual inquisición Llega a los perros y animalistas O animaleros Ya no puedes decir son mis mascotas Ahora son animales de compañía No, perdón Son animales no humanos No, 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 perdón Son personas no humanas No, no, a ver Ya me equivoqué otra vez Son perrijos No Perrijos no Son mis peludos O no, quizás no Mis compañeros de vida O de viaje No sé Bueno, pero no son callejeros Son de la calle por irresponsables que los han abandonado a su suerte ahí Pero ya tampoco son callejeros Son perros en situación de calle Y no son corrientes Son mestizos Y no, no son criollos Son raza única La cosa es que ahora la única forma de no ser linchado Crucificado y quemado en leña verde Es tan fácil como no hacerte presente en las redes sociales Porque aquí el que no cae Resbala De lo que sí estoy seguro Es que en todos podemos estar de acuerdo Es Dime cómo tratas a tu perro Y te diré quién eres Soy Arturo Cruz Y te recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato Pero no vale la pena ¡Saludos!